¡Muy buenas chicharrones! Aquí estamos de nuevo en un vídeo de plantas contra zombies Me encanta este juego, a vosotros también os está gustando muchísimo que lo suba al canal Así que lo voy a seguir trayendo Mi intención es pasármelo entero, entero y dejarlo aquí en el canal grabado entero Para que veáis cualquier fase Ya sabéis que hemos hecho ya un par de vídeos, hicimos un vídeo, un directo del otro día Y hoy quiero jugar el rompejarrones Que es una de las pantallas que más me gusta de este Plantas vs Zombies 2, ¿vale? Ya sabéis que el rompejarrones Bueno, pues es simplemente una serie de oleadas de jarrones Donde vamos a ir descubriendo zombies Y que hay infinitas pantallas, ¿vale? Así que nuestra opción es intentar llegar lo más lejos posible, ¿vale? Así que vamos a empezar, os voy a decir como lo suelo hacer yo, ¿vale? Y espero que nos salga bien Empezamos rompiendo siempre jarrones marrones Vamos intentando poner defensas donde nos hagan falta Venga, aquí vamos a poner esto Y esto como también puede disparar aquí, nos pondremos aquí Vamos a... Ahora tenemos más plantas que... Que zombies, así que hay que intentar Aquí, perfecto Cuando rompáis un jarrón y salga un zombie Pues intentad buscar una planta para poner en esa línea Y cuando os salga una planta Pues intentad rápido buscar algún zombie Para que las plantas no se pierdan Porque cuando descubrís una planta Si no la ponéis rápido Se acaba desapareciendo y la acabáis perdiendo Así que... Espero que se nos ve de muchos problemas Vale, con eso en teoría, ¿vale? Esta la vamos a poner aquí Porque ya veis que ese jarrón morado nos indica que ahí va a venir un jefe Así que vamos a ir abriendo aquí Esto lo vamos a poner aquí donde el jefe Que nos va a hacer falta Eso yo creo que ahí puede El jefe hay que reforzarlo Esto aquí A ver qué hay aquí Aquí hay una mina Vamos a poner esto aquí Y a pesar de que está aquí el jefe La mina la vamos a poner para el jefe también A pesar de que ya tenemos bastantes cosas para ese jefe ¿Vale? Uh, aquí sí que vamos a necesitar algo Rápidamente hay que colocar algo ahí Y ya no me hace falta más minas para el jefe Así que sí que voy a potenciar aquí No voy a abrir en las líneas Que haya problemas Aunque Sí que la puedo poner aquí Yo creo, venga Esta no debería ser muy difícil Es de los primeros niveles Así que Venga, ahí no, ¿vale? Pillamos el potenciador Abrimos rápido aquí Para ver si hay algo Y si no Pues ya potenciamos la línea Donde va a estar el jefe Que es lo que nos podría molestar un poco ¿Vale? Colocamos esta planta aquí Y ya aquí el jefe no tiene ninguna oportunidad De hecho, cuando explote eso le vamos a poner aquí una nuez Para que tarde más en avanzar Y aquí nos pasamos la primera Le vamos a dar velocidad Y pasamos la primera fase Es importante en las primeras fases ir Nos van dando 50 soles Y nos van dando un nutriente Y es importante irlos ahorrando Para que luego en las fases más difíciles Podamos colocar estas cerezas explosivas Que tenemos ahí arriba a la izquierda Ya veis Esas cerezas explosivas nos van a Ahora yo por supuesto No tenemos un bien de soles Nos dice Y eso nos viene muy bien para emergencias Igual que el nutriente ¿Vale? Así que Vamos a seguir igual Con nuestra Lo ponemos aquí en medio Para que cubra esa línea Y la línea del jefe ¿Vale? Uy, tenemos acelerado Que de momento ahora mismo no quisiera más Con esa Simplemente esperamos a matar estos zombies Y seguimos ¿Vale? No quiero acumular demasiadas zombies Y os recomiendo Que no acumuleis demasiados zombies A la vez en la misma pantalla ¿Vale? Porque si no Os vais a ver en problemas Esto lo vamos a ir colocando aquí Esto aquí y esto aquí Esto lo vamos a poner aquí Que es suficiente para cubrir aquí Y esto aquí ¿Vale? Y ahí ahora ya tenemos Unos cuantos zombies Que necesitan ser matados Venga, vamos a ir abriendo alguna línea Donde no haya zombies ¿Vale? Para irla cubriendo también Pero os recomiendo que Cuando haya un zombie en alguna línea No habráis ningún jarrón en esa línea Porque si se juntan varios zombies Podéis tener un problema Y este Solo Quisiera ponerle algo más Es que solo con eso No nos va a dar Esta mina Así que la vamos a ir poniendo Donde el jefe Es que el del cubo Aguanta muchísimo Aguanta muchísimo Y solo con una planta Y un lanzaguisante triple De esos que solo dispara un guisante No nos hubiera dado Ya veis que casi ha llegado Hasta la planta Venga, esto aquí Esto aquí Esto aquí Eso es suficiente ahí Esto aquí también Esto aquí también Esto aquí debería ser suficiente Y aquí también debería ser suficiente Así que esto lo vamos a poner aquí Como seguro de vida Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vamos a cubrir la línea del jefe Que es la que nos importa No hemos colocado la mina Ok Venga, ponte ahí Bueno, la mina esa Debería haber dejado un poco Porque ya sabéis que la mina Tarda un poquito en armarse ¿Vale? No sé si le va a dar tiempo Pero bueno Esta esperamos Para ponerse la detrás del jefe Y no sé si a mí le va a dar tiempo A explotar Porque le he dado demasiado rápido Al jefe Pero bueno, no nos importa Si no explota Tenemos un montón Ahí está Ahí está Uh, sí, ha explotado Perfecto, perfecto, perfecto Oleados Venga, vamos a darle caña Que los primeros niveles Siempre son los más fáciles Ya veis que Vamos a la fase 3 Y ya veis que Ahora hemos acumulado también Un poquito más de soles Ya tenemos 100 Y tenemos dos nutrientes Ya sabéis Un nutriente Y un sol por pantalla A ver Venga, hay que dejarle que avance Que como lo pongáis muy encima Se os come Se os come la planta, eh Como no le dejéis que supere bien El El cuadrado donde la ponéis Al final os come la planta Venga, eso ahí Aquí sí que vamos a necesitar Un refuerzo Con esto no sé si va a ser suficiente Espero que sí Va a andar ahí ahí la cosa Oh, mira, nos han salido aquí dos minas Con lo cual vamos a poner uno aquí Y otra aquí Esto lo vamos a poner aquí Voy a reforzar esto Porque no tengo nada claro Que podamos matar al hombre del cubo Y como no quiero líos Esto lo vamos a poner aquí Aquí porque cubrimos al jefe A este zombie que viene solo Y también esta línea de arriba Perfecto Venga, seguimos abriendo En las líneas Donde no haya zombies ¿Vale? Porque si no Si se acumulan dos zombies En una misma línea Por error Hay veces que Hay que descubrir una defensa Y nos pasa eso Que hay que descubrir rápido Venga, un solecito Que nos viene Genial Algo por aquí Por ejemplo aquí No debería haber abierto ¿Veis? Las cosas que pasan Porque ahí se nos han acumulado Se nos han acumulado dos Aquí no sé si va a haber algo No, pues entonces la vamos a poner aquí Y esto vamos a poner aquí Para ayudar a ese A ese boxeador Esto aquí Y yo creo que esto aquí Podría valer Esto como defensa para el jefe El jefe le vamos a ir abriendo ya Para irle colocando estas Vale, eso lo van a reventar En principio con dos minas El jefe muere Así que No tenemos mucho más Mucho más problema Pero bueno Vamos a dejar que avance un pelín Para poder poner estas defensas Ya veis que con dos Con dos minas El jefe muere Hay que tener mucho cuidado De poner la mina Porque muchas veces Si la ponemos demasiado lejos O un rango Uy, si no he abierto esta Puede ser que Que nos lance Al chiquitín Que lleva encima Encima de la mina Así que venga Fase 3 Vamos a intentar llegar Lo más rápido posible A las fases más difíciles Porque luego empieza a haber Dos jarrones de jefes Tres jarrones de jefes Bueno Empieza a ser divertido Ya veis En cuanto descubrimos un zombie Nos vamos a por un jarrón verde Para intentar Buscar una solución A ese zombie Venga Encontramos otro zombie Pues otra solución Pero este No me gusta Así que voy a abrir este Para ponerle aquí una mina Y este le ponemos aquí Importante Si le ponemos una mina Al jefe Rápido soltará el muñeco Porque más o menos Cuando pierde la mitad de la vida Ya suelta el muñeco Entonces Con esa primera bomba Ya le quitamos la mitad de la vida Y nos vamos quitando problemillas Vale Ahora tenemos más plantas De las que queremos Tenemos un nutriente ya Que ya no se nos puede acumular más Así que Estaría bien gastarlo Pero es que Ahora mismo No tengo que gastarlo Por esto aquí Voy a tirar ¡Oh! Voy a tirar el nutriente Para recoger el otro ¡Maldición! ¡Maldición! Por no Por no gastarlo antes Al final lo he gastado Y me he quedado sin nutriente ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! Venga Estamos a quitarlo rápido A ver si suerte Y no me quita esa mina Que es uno de los problemas Que no me voy a tener ¡Uf! El del cubo El del cubo El del cubo ¿Veis? Aquí 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 se nos está liando Aquí se nos está liando ahora Esa va a morir Pero bueno Vamos a intentar reventar todo esto Porque aquí se nos está liando De una manera Se nos está liando de una manera Más tonta Más tonta Se nos ha liado de una manera más tonta Que todas las cosas Pero bueno Yo creo que con esto Venga Yo creo que si ponemos esta aquí Para disparar al muñeco Nos debería valer Venga A ver si nos sale bien el plan El muñequito debería caer ¡No! ¡No me explotes la mina! ¡No me explotes la mina! ¡Maldito! ¡Maldito seas! Venga Yo creo que deberíamos poder Yo creo que no poder Hemos hecho un nivel súper caótico Súper caótico Pero espero poder Espero poder Con esos dos lanzaguisantes Que le están dando Con el triple Y con el doble Que dispara aquí a la espalda Y este boxeador Espero poder Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Venga sí Perfecto, perfecto Todavía es suficiente Hemos tenido unos segundos de tensión Ahí Unos segundillos de tensión Pero bien Venga Oleada 4 Oleada 4 Completada Rápido, rápido, rápido Venga hay que avanzar Todos los niveles posibles Y ya digo Venga Empezamos abriendo Siempre desde la parte más alejada ¿Vale? Para que nos dé un poquito más de Más de tiempo Abrimos un zombie Pues buscamos rápido Una solución Colocamos la solución Y si es un zombie Sencillito Si queréis podéis seguir abriendo Más 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 jarrones Vamos a abrir este aquí Este ya le vamos a ir poniendo aquí Un poco de Venga Recuperamos este nutriente Que perdimos antes Zombie complicado Con cono Le ponemos esto Venga Vamos abriendo otra línea Voy a poner esta donde el jefe Que donde el jefe seguro que también hay alguno más Uh Ahora hay que buscar ¿Veis? Lo que os digo ahora Ahora hay que buscar Rápido Eh A ver Algo para ese hombre del cubo Esto lo vamos a poner aquí Esto pasa a veces Esto pasa a veces Venga A ver si encuentro la nuez Y se la puedo poner Esto aquí es suficiente Esto aquí Esto aquí Perfecto La nuez La que quería Para tapar Para parar el hombre del cubo Lo mejor Nuez Y el boxeador Y con eso Apañamos Con esto el jefe ya muere Esto lo podemos ya abrir Son mapas en teoría sencillos Así que no deberían darnos Demasiado problema Vamos a ver que hay aquí Eso podemos con ese Y esto aquí si queréis Para Para potenciar un poco Y aquí el hombre del cono Pero aquí en principio Más que de sobra Para quitarnos todo Rápido 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 Ya lo digo importante En estos niveles No gastar Bueno los nutrientes No hay tanto problema Porque nutrientes Como tenemos un máximo Aunque gastemos uno de más Pues enseguida Lo reponemos el máximo Pero los soles Los soles que solo nos van dando 50 cada nivel Es importante Uy este jefe Que adelante está Maldición Los soles es importante No gastarlos A no ser que sea Extremadamente necesario Esto si que le tendremos Que poner aquí una bomba Porque ahí Vamos a sufrir con ese jefe Vamos a sufrir Venga vamos a ver Si vamos descubriendo Gente Perfecto Esto aquí Esto aquí Este le pondremos aquí Un nutriente Que no podemos gastar Un nutriente Que no podemos gastar Así que vamos a hacer una cosa Voy a poner esto aquí Voy a abrir aquí Voy a gastar ahí el nutriente Y una vez gastado el nutriente Recojo el otro Venga rápido Que este hombre del cubo Se nos va eh Que el hombre del cubo Se nos va Que se nos va Uh otro hombre del cubo Otro hombre del cubo Me viene fatal Porque no quiero que me explote la mina Venga rápido 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 Este hombre del cubo Espero que No se me escape eh Estamos pasando por un momento De tensión Ahora Vale 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 Ya le hemos quitado la boina Ese Vamos a poner aquí el boxeador Que solo le estaba pegando El Ay Me ha reventado Me ha reventado La mina Maldición Pensé que no ibas a llegar Pues habrá que cubrir muchísimo La línea del jefe Porque Es posible que incluso Además esa mina Dispare a Dispare al muñequito Que nos va a lanzar Así que Las vamos a pasar mal eh Las vamos a pasar mal Tengo que poner esto aquí Y como no me salga Alguna cosa más Vamos a tener que gastar Algo que no quiero eh Aquí esto es un pequeño truco Si dejáis pinchada Esta planta Y no la llegáis a poner Podéis Tenéis un segundillo Abrir un jarrón Y volvéis poder A Veis La podéis volver a Atrapar Y la tenéis ahí como en el limbo Atrapada un ratito Vale Esto aquí Es que como no sé dónde ponerla todavía Veis Pongo una planta Y enseguida Rápido habrá otra Esta hay que ponerla aquí A ti no sé dónde ponerte Aquí te vamos a poner aquí Para que destruyas un poquito También al jefe Y esta Este jefe va a estar complicado eh Este jefe va a estar complicado Esta planta la voy a tener que guardar Para ponerla Para ponerla ahí al jefe A los pies del jefe O algo así Para que Para entretenerle un poco eh Para entretenerle un poco Vale Se la ponemos ahí para entretenerle A ver si Va siendo suficiente Porque igual tenemos que gastar Aquí un nutriente Tampoco me importaría Vale Porque este ha salido Especialmente Vale Perfecto Ahí ha caído con la mina Y había un montón de Uff Pero bueno A ver si hay que gastar aquí Un nutriente Porque estaba feo Estaba feo Venga Oleada 6 Oleada 6 Vamos para adelante De momento todavía Un solo jarrón Vale Y cuando el jefe sale De adelante Empieza a ser Un problema eh Un problema Venga rápido 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 Vamos a darle caña chicos Le ponemos una adelante Mira este Hay que ponerle una detrás Está claro Que esto del cubo Cuando antes se empiece Se empiece a disparar Mucho mejor Vale Vamos a abrir esto aquí Buscamos una solución a esto Y venga Vamos a abrir esto De aquí atrás Para ver si hay algo Porque quiero abrir aquí Y quisiera poner la mina Delante del jefe Pero La voy a poner aquí Aunque ahí es un problema Ponerla eh Pero bueno Ahí es un problema Porque me la puede reventar El del cono Pero bueno Uh Que el de abajo se me escapa eh Que el de abajo se me escapa Que el de abajo se me escapa Por eso Es importante no abrir aquí Jarrones a lo loco Y hay veces que Uff ¿Veis? Ay La mina La mina La mina Y este del cubo Vamos a poder con el De milagrito eh De milagrito No penséis que nos va a sobrar mucho Se nos va a colar casi casi A la cocina Así que Ojo que a veces por apurar Y por estar abriendo más cofres De los necesarios Podemos sufrir eh Podemos sufrir Vamos a ver aquí abajo A ver si es suficiente Si que es cierto que según vamos abriendo plantas Pues hay que ir Rápido Eh Viendo donde colocarlas Uy este del cubo Uy este del cubo Necesito la nuez eh Necesito la nuez Necesito la nuez Y es que fijaos que se me van acumulando Uff Se me van acumulando Y este como no le encuentre la nuez Algo así Hay que ponerle esto aquí Si no nos va a reventar Si no nos va a reventar Este del cubo nos revienta eh Venga ya tenemos el cubo un poco Tullido Vamos a aguantar este boxeador Que no lo quisiera gastar No lo quisiera gastar aquí con este hombre Lo quisiera gastar arriba Ah no sale la nuez Venga rápido 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 Vamos a ver aquí que nos sale Que nos va saliendo Tenemos ahí un potenciador Que venga lo vamos a gastar aquí Y así lo reponemos Esto aquí Perfecto Guardamos la nuez Como no nos ha salido nada Esto aquí Esto aquí Venga oleada 7 Perfecto Vamos bien Vamos bien chicos Vamos bien Perfecto 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 Este mapa me encanta Porque es que además como va hasta infinito Cada vez se va complicando un poquito más Y es genial eh Es genial Así que Uy mira He abierto aquí una línea No se por qué Me ha dado aquí una neura Estaba con la emoción Y he abierto aquí una línea entera Aquí cuando nos sale una mina Siempre me gusta colocarla delante del jefe Así que Voy a abrir aquí esto así Así Y así ahora dejo el hueco No se que nadie me la va a romper esta mina Eh Matamos a ese zombie Y ya pongo la mina justo delante del jefe Que siempre las minas Y las podemos aprovechar para los jefes Mucho mejor Y mientras pues vamos abriendo ahora Eh Estos sitios Y la segunda mina Se la vamos a colocar al jefe también De momento no estamos sufriendo nada Vamos a ir abriendo en el medio Para ver si podemos ir colocando algo A ver si nos sale alguna plantita Porque hay algunas líneas Que no tenemos nada Nada cubiertas Vale Venga esta aquí Esta la vamos a cubrir aquí Y a ti te vamos a poner A este Que yo creo que es suficiente Para matarte Venga perfecto Este aquí Vamos abriendo Ya veis las líneas Donde no haya zombies Eh Donde no haya zombies Las vamos abriendo para ir Eh Rápidamente Ya veis que tengo la nuez No se todavía donde colocarla Pero Hay que colocarla claro Esto aquí Y la nuez O me la juego La tengo que mantener un poco En el limbo Como antes Vale Abrimos un jarrón Y la mantengo aquí Arriba todavía no va a hacer falta Es que quisiera esperar Alguien del cubo Y Y Uf Eso va a ser suficiente Nada La vamos a poner aquí Bueno Como tenemos ahí el nutriente Pillamos aquí Lo gastamos Es que antes de que desaparezca Prefiero Prefiero gastarlo Lo malo que me falta Alguno del cubo creo Si no me equivoco Mira que bien Hemos puesto la nuez bien Hemos puesto la nuez bien Uh otro del cubo Otro del cubo Rápido 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 Ay va a morir alguna planta Va a morir alguna planta Maldición Pero bueno No nos importa Lo importante Matar a ese hombre del cubo Vamos a ir Eh Potenciando esta línea Del jefecillo Y venga Con esto más que suficiente Aquí vamos a abrir esto Vamos a poner esto aquí Ponemos esto aquí Y yo creo que el jefe aquí No tiene nada que hacer De hecho le vamos a dar aquí velocidad Revienta una mina Al enano le reventamos A puñetazos ahí En el costado En el hígado Y al jefe también Le pillamos con la mina Y muere también Venga oleada 8 De momento no hemos gastado soles Que es lo que más nos preocupaba Tenemos los nutrientes al máximo El jefe otra vez delante El jefe otra vez delante ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Maldición Venga perfecto Abrimos aquí arriba Me interesa ir viendo Eh La parte de arriba Como está Así que de momento Voy a abrir solo arriba Le tenemos dado ahí velocidad Para que vaya un poquito más rápido Porque solo quiero abrir de momento Esta línea ¿Vale? Para ir colocando Eh Viendo si tengo que poner algún refuerzo Para esta línea Que la tengo que poner por supuesto Porque está el jefe Pero aparte para ver si me sale ya Eh Algún bicho más ¿Vale? Vamos a abrir de estas líneas Y os digo por qué Porque quiero poner uno aquí Que cubra al jefe Uf Madre mía No me está saliendo nada Baja baja la velocidad Baja la velocidad Que aquí la liamos Baja la velocidad Aquí hay que poner otro Esto aquí Este para compensar Le vamos a ir poniendo aquí Y este Le vamos a poner aquí 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 Y aquí Vale Ya tenemos más o menos cubierto Perfecto Vale En principio esto no tendría que morir Ahí no sale nada Perfecto Era lo que quería No quería que no saliera nada Ahí que me pudiera reventar Aquí le vamos poniendo una nuez Aunque hay que irle poniendo ya algo A este A este hombre del cubo Que el hombre del cubo Al final te la lía Como te descuidas Es que te la lía Te pilla Se te come las plantas Y te revienta Ahí te entra a casa Empieza allí Pues eso te abre la nevera Te la deja abierta Te enciende las luces del baño Bueno pues esas cosas que hacen los zombies Ya sabéis Venga vamos a matar a todo esto Rápido Rápido Uh otro hombre del cubo Otro hombre del cubo Vamos a potenciar un poquito ahí Esa defensa con esto Y es que Tampoco podemos descuidar la línea del jefe No podemos descuidar la línea del jefe Te voy a poner esto Porque realmente esta planta Ya no me va a hacer falta ¿Vale? Entonces Voy a abrir esto Porque así Potencio esto Cojo el Cojo el bicho este Esto no lo quiero poner todavía Vamos a ver que nos sale de ahí Yo creo que aquí no hay No hay ningún problema Eso puede Eso puede con todo De todas maneras Mantenemos esta planta aquí en el limbo Le vamos a dar velocidad Y mantenemos esta planta en el limbo Que con un solo lanzanizantes Nos podemos quitarnos zombies normales Sin ningún problema Oye En plan de momento vamos bien Se nos va a empezar a complicar En cuanto tengamos dos jefes Uh Aquí la hemos liado Aquí la hemos liado Pensábamos que íbamos a poder Bueno pues gastamos un nutriente Oye mira Por abrir ahí todos esos a la vez Y por darle Por darle prisa Por darnos prisa Vosotros cuando juguéis No lo hagáis tan deprisa Yo por seguir Por querer seguir avanzando He tenido que gastar ahí un nutriente Pero bueno No nos preocupamos Porque el nutriente ya veis que Lo reponemos enseguida ¿Vale? Lo reponemos enseguida Venga vamos a abrir aquí Perfecto Esta era la que quería abrir Porque ya sabéis Que detrás del jefe Ya me gusta poner Empezar a poner cosas Como ahora tenemos muchas plantas Hay que ir rápido Buscando zombies ¿Vale? Uh Uh Seamos amigos Seamos amigos A este hay que ponerle dos Hay que ponerle dos Vamos a ver Venga esto aquí Y esto aquí Perfecto En cuanto muera este hombre Ponemos esto aquí Porque le quiero poner estamina A este hombre Y esto aquí En el medio no hay nada Uh Otro cubo Otro cubo Y el del cubo de arriba Ojo que Que está peligrosa la cosa también Este igual me revienta la mina Igual se me revienta la mina ¿Qué le vamos a hacer? Si me revienta la mina Pues le pondremos la otra Pero rápido hay que matarle Y rápido hay que ver Si aquí hay otro zombie Si hay otro zombie Ya recogemos la mina Que hay en el limbo Al abrir ese No hemos podido matar a este Pero es que si no la mina Esta se me acababa Y este del cubo Me la está liando Me la está liando Me la está liando Venga para, para, para Ahí, para Ahí, perfecto Perfecto, perfecto Hay que potenciar la línea Jefe ya veis Reponemos los nutrientes Ya estamos otra vez llenos De nutrientes Que eso Por eso no hay tanto problema En gastar nutrientes Ahí un poco al principio ¿Vale? Vamos a poner aquí el boxeador Hay que cubrir la línea del jefe Esto yo creo que cae La nuez la vamos a dejar Que nos podía haber venido Ante la nuez ¿Verdad? Pero no ¿Para qué? A ver, esto ¿Dónde lo pongo? Eso en teoría debería valer ¿Eh? Y esto también Venga, venga, venga La nuez la vamos a poner aquí Para el duendecillo ¿Eh? Que sale aquí No, no, no Vale, vale Uf Uf Lo estaba viendo Digo, no puede ser Va a llegar ahí Vale, vale Perfecto, perfecto Lo tenemos todo bien Para llegar al jefe Reventarle con una mina Mientras le estamos dando Por la espalda Como cobardes Como cobardes Le estamos dando Por la espalda Ahí el bajo vientre Ahí, perfecto Las piernas Y yo creo que aquí Con todo lo que le está Disparando A pesar de que no tenemos Muchos lanzaguisantes dándole Sí que tenemos Esos boxeadores Que le han puesto bien Ahí la cara Como un mapa Oleada 10 Nuevo récord Claro que sí, chicos Empezamos con los dos jefes Ojo Que esto ya son palabras mayores Aquí sí que ya nos tenemos Que concentrar bastante bien Perfecto Mira, nos sale Un lanzaguisante Esto doble Perfecto Esto aquí Vamos a abrir aquí Vale Me quiero quitar eso Espero poder No sé si voy a poder Voy a hacer otra cosa Uf, aquí la hemos liado Es que quiero poner esto aquí Y esto aquí Uf La hemos liado La hemos liado Igual no había hecho falta, eh Igual no había hecho falta Pero es que Digo, quiero poner esa mina Pero en vez de ponerla arriba Quiero ponerla abajo Porque no quiero que me la pise Ese hombre A ver Este va a morir aquí Perfecto Esto aquí Esta Aquí igual tenemos que gastar Alguna cosa Que no queremos, eh Igual tenemos que gastar Alguna cosa Que no queremos Porque la hemos liado ya Un poquito desde el principio Y venga Esto pasa por abrir A veces un poquito más rápido De lo normal Los jarrones Venga, este es genial Para ponerlo aquí Y cubrirnos Hay que intentar cubrir Ahora las líneas de abajo Con la menor cantidad De plantas Posibles Porque no tenemos casi defensa Ahora mismo para los dos jefes Y esto va a ser un problema Va a ser un problema Grande, grande, grande Así que vamos a ver si hay suerte Mira, ya tenemos la nuez Eso nos viene genial Ya tenemos la nuez Uf, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, amigo? Mira, otra mina para este Este para este Vamos a abrir aquí Este le vamos a poner aquí Y este le vamos a poner abajo Y es que la nuez todavía No sé dónde ponerla Así que Vamos a ir poniendo esto aquí Mientras La nuez la mantenemos en el limbo Con el pequeño truquillo ese Vale, y ahora ya viendo Que está ahí el del cubo Abro aquí Y le pongo la nuez ¿Vale? Porque es que la nuez La quería aprovechar Para donde esté el del cubo Y no quiero que el del cubo Además me reviente la mina Esa mina van a ser Mis salvavidas Para intentar quitarme A esos jefes Y el problema es que los jefes El jefe de arriba Cuando pise la mina Va a lanzar al enano Que en la segunda línea No hay problema Porque tenemos desviado unseador Pero en la primera no Así que Veremos a ver Perfecto Este boxeador me va a venir Genial para ponernos En la primera línea A ver que hay aquí Vale, pues esto para compensar Que el del cono También aguanta bastante Que antes casi casi nos la lía Y ya podemos poner esto aquí Rápido nos ponemos esto aquí también Aquí abajo A ver si suerte ni nada Todavía no queda ninguno del cubo Ni nada así raro Porque uno del cubo Tan cerca de las plantas Nos puede reventar Nos puede reventar Venga, nutriente Nos llenamos de nutrientes Esto aquí y esto aquí Mira, sabía yo Sabía yo que el del cubo Mira, con otra planta No voy a llegar Así que Mejor le meto nutriente Es que con otra planta No iba a llegar Y ese del cubo Me la iba a liar Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Porque prefiero que ataquen a la vez Porque ya sabéis Que si ponéis el nutriente En un boxeador Dispara a su línea Y a la que está arriba Y a la que está abajo Así que Por si acaso tengo algo De tensión Que vea que no me lo vaya a poder pasar Prefiero sacarlos a la vez O también por si tuviera que sacar Un Una Uff Prefiero sacar esto Prefiero sacar esto Porque los nutrientes Los podemos reponer muy bien Pero ya sabéis que los soles No tan fácil Así que Hemos gastado aquí dos nutrientes Demasiado Demasiado Pero nos hemos pasado Esta fase Así que venga Vamos a hacer esta Y aquí vamos a acabar Y lo dejamos aquí Y así vemos Si os está gustando Chicos Para no alargar demasiado El vídeo Que yo creo que es bastante guay Esta fase me encanta La del lanzajarrones Pero para no largarlo demasiado Para que no nos quede demasiado largo Porque no sé Hombre Si perdemos aquí Pues mala suerte Pero intentaré que no Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y este boxeador Para no perderlo Lo voy a poner aquí Vale Porque es otra línea El jefe Que me interesa cubrir Vamos abriendo aquí Y vamos abriendo aquí Y aquí también Esta detrás del jefe A ver si arriba hay algo sencillito Hubiera preferido uno normal Pero bueno Vamos a ver si encontramos Alguna más de estas Eso en teoría Ya se cubre con eso Ahora sí que Quisiera encontrar Alguno del cubo Uf Esta Se la vamos a poner a este Si no nos la lía Vamos a cubrir con esto Y ahora En cuanto pase ese zombie Aquí ponemos la mina Vamos a darle unos segundillos Aquí Uf Es que esta la quiero colocar Pero no sé si me va a hacer falta abajo O no Venga Ahí pillamos nutriente La mantenemos en el limbo Agarrando la llave Que la agarro Y como si la fuera a colocar Vale Pero no la coloco Así que Me espero Me espero Me espero Me espero Uf Uf La voy a colocar aquí Vale Porque aquí me va a hacer falta Casi seguro Vale Entonces como ahí me va a hacer falta Casi seguro Vamos a ver si encuentro Alguien del cubo Que estaría bien Esto vamos a poner aquí Y esto aquí Espero con eso que me dé Espero que con eso me dé Uf Esto viene aquí Es que aquí Lo sabía que iba a haber alguien del cubo arriba Venga Con eso debería ser suficiente Abajo también muere Perfecto 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 Que esta partida No quiero liarla Que quiero que sea la última ya de este De este vídeo Con esto acabaríamos Venga Vamos a esperar que muera el hombre del cubo No tenemos prisa ya No tenemos prisa ya Tenemos la nuez Por si acaso nos sale otro hombre del cubo No sé si con esto va a ser suficiente Para matar a estos dos Y este lo vamos a poner aquí Espero que sí Sí Perfecto 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 Venga Si no sale otro hombre del cubo La nuez la vamos a mantener Aunque yo creo que Es suficiente Para eso Es suficiente Yo creo que esta nuez La vamos a aprovechar A la línea del medio Para cubrir Uf Es que el de arriba también No te creas tú Que tiene mucha Eso tiene que morir Mantenemos la nuez aquí Como ratas Como ratas Y esta yo creo que la voy a poner aquí Porque así cubrimos perfectamente el enano Que nos suelta y no se nos come la planta del fondo Que podría ser un problema Porque el de arriba Hasta que llegue al final Va a ser bastante Va a pisar una mina Y yo creo Que debería poder ¿Vale? Así que Aquí ya veis Nos lanza el enano Pero el enano lo podemos reventar a puñetazos Ahí Es que como me gusta meter a los enanos Ahí en el hígado Venga Perfecto Y ahora esperemos que ese hombre Con esta mina que ya ha pisado Con el lanzaguisante que le estaba dando desde el principio Y al final con el boxeador Esperemos poder con él ¿Vale? Ahora cuando vaya a pasar por aquí Quiero pasar los dos a la vez Por lo que os digo ¿Vale? Para aprovechar Si hay que gastar un nutriente Para aprovecharlo Ahí está Esa mina la pisa Y aquí veis esta nuez Que está ahí precisamente Para que no avance ese enano Y que lo pueda Y que no se me coma la planta ¿Vale? El lanzaguisante que está allí delante Aquí vamos a esperar Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar No sé si nos va a hacer falta un nutriente Y es que no me quiero arriesgar Y como no me quiero arriesgar Vamos a reventarlo así Siempre mejor gastar un nutriente Siempre mejor gastar un nutriente Ahí no lo llevamos No había hecho falta yo creo en esta Pero es que el problema Es que ya llega al final Y dices ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Chicos lo dejamos aquí Espero de verdad que el lanzajarrones os guste Porque es una fase que me encanta Por supuesto Vamos a seguir subiendo próximamente Si os está gustando esta serie de vídeos Apoyadlo con un like Que también seguiré por supuesto Con las fases Estábamos todavía Estamos en el primer mundo Por así decirlo No queremos publicidad Por favor No gracias No me quiero descargar Z Girls Que no sé de qué va este juego No lo quiero No lo quiero Quiero ver mis mundos De blandas contra zemi Pero bueno Como os decía Estamos todavía en el primer mundo Pero iré subiendo Por supuesto Más mundos En cuanto acabemos este Si queréis Me podéis dejar en comentarios ¿Qué mundo queréis que haga Después de este primero? Que estamos aquí Donde los piratas Por supuesto Pero si luego queréis que avancemos a Mira aquí tenemos al Yeti Por cierto Estamos en el antiguo Egipto Y en los mares piratas Hemos hecho fases de los dos Porque nos lo pedían las misiones Pero si luego Más adelante queréis Que vayamos al salvaje este A las cuevas congeladas Donde queráis Tenemos todas las llaves Y podemos abrir el mundo Que queramos Así que ya digo Déjamelo por ahí en los comentarios O también en las redes sociales Recordad seguir en las redes sociales Y ya digo Si dais un like Sabré que estáis apoyando Esta serie de vídeos Con lo cual Seguiré subiéndola Suscribíos a mi canal Para no perderos nada de mi contenido Y ya sabéis chicos Que aquí lo más importante Es supervitaminarse Y mineralizarse Seguiré subiéndola Teguido Y ya sabéis ¡Guys Que co Y ya sabéis Y ya sabéis